La verdad que va bastante bien. La gente está muy entusiasmada con el tema del premio. Se está vendiendo muy bien. Buscan las terminaciones, digamos, tradicionales. Como el 15, el 47, el 48. Esos números son tradicionales. Pero la gente siempre a veces busca, digamos, el año que viene, el año que se va. Siempre tiene un motivo. Vamos a recordar el gordo de Navidad del año pasado. ¿Qué número fue? El 18194 salió el año pasado. ¿Sigue este mismo número? Algunos sí. Sí, porque los números se vuelven a repetir. Así que algunos buscan ese mismo número, la misma terminación. Tratan de combinarlo, digamos, a veces. ¿Quiénes compran? Todo. En este caso compra la gente mayor, la gente joven. Se entusiasma con los premios que hay este año. Recordamos que en los premios no ganadores sorteamos un cero kilómetro. Tiene cuatro ciclos y LCD. O sea que son premios interesantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!